Buenos días, hoy tengo el placer de estar con las coordinadoras editoriales del Club Bibliográfico Seram, la doctora Ana de Castro, la doctora Cristina Biosca y la doctora Violeta Pantoja. Ana termina su residencia y por tanto también la coordinación del club, termina la residencia en el regional de Málaga-Carlos Haya, Violeta también finaliza ahora la residencia y por tanto deja la coordinación, o al menos no van a estar tan implicadas, finaliza la residencia en Nuestra Señora Candelaria de Tenerife. Cristina, si continúa, porque ella va a pasar a ser R4 del Hospital Clínico Universitario de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo quería preguntaros, el Club Bibliográfico es una iniciativa que surgió en 2013 de un grupo de residentes y que os permite hacer una lectura crítica de artículos y compartir así información radiológica relevante. Quería preguntaros cuántos residentes participáis actualmente y cómo es un poco el proceso de coordinación, de distribución del trabajo y los tiempos para sacar cada mes, para publicar cada mes un nuevo número. Bueno, pues nosotros actualmente somos 38 miembros pertenecientes de toda España y estamos tres coordinadoras, nosotras tres, que realizamos labores tanto de coordinación general como coordinación editorial. Dentro de la coordinación general, pues nos encargamos de aspectos más de funcionamiento interno, pues comunicación, acogida de los nuevos, resolución de problemas, etc. Y dentro de lo que es coordinación editorial, pues lo que hacemos es aproximadamente el día 20 de cada mes enviamos una relación de los revisores que van a trabajar el siguiente mes y la revista asignada. Y asignamos también los pares, que serán los compañeros encargados de realizar una revisión crítica del trabajo del otro compañero. Entonces, del día 1 al 7 del mes, la primera semana, es el tiempo que tiene cada revisor para subir su trabajo y del día 7 al 10 es cuando se realiza la revisión por pares que comentaba. Después, más o menos, del 10 al 13, ya los coordinadores revisamos todo el trabajo realizado, nos encargamos de que se hayan hecho bien las correcciones, resolvemos dudas o si hay que hacer nuevas correcciones, pues se le dice a los revisores y finalmente dejamos todo listo para publicar para que entre el 14 y el 15 nuestros compañeros de coordinación informática editen toda la revista en PDF y suban todo el contenido a la web. Revisamos todos los meses, lo que pasa es que nos organizamos de manera a que no tengamos que trabajar todos los meses, o sea, publicamos todos los meses, pero no revisamos todos los meses, quiero decir, porque si no, con el ritmo de la residencia es un estrés. O sea, os repartís entre los 38 residentes que formáis el club para no tener que trabajar todos los meses. Eso es, sí, porque si no, el ritmo es brutal. Sí, ¿y qué aporta el club a los residentes que formáis parte del mismo y también al resto que no forma parte, pero bueno, puede leer vuestros artículos? Pues yo creo que para los que integramos, básicamente la gente que está interesada en el tema de editorialismo, como investigación, escribir artículos, creo que es un paso previo muy interesante para todo aquel que esté interesado en publicar, porque se ve cómo funciona desde dentro todo el sistema editorial de lo que es publicar algo científico, a una escala quizás más pequeña que permite un ensayo. Luego también está el tema de nosotros nos actualizamos dentro de un vasto abanico de artículos, de revistas, de publicaciones muy importantes de nuestra especialidad. Entonces, estamos al día, estamos al día con lo último que se ha publicado y con lo que está pasando en las publicaciones más importantes. Yo creo que esto es bastante rico durante la residencia porque vamos tocando diferentes cositas que estamos viendo en el hospital y que podemos aportar y luego yo creo que luego el trabajo en equipo, el aprender a cumplir el compromiso de los plazos que decía Violeta, el conocer los compañeros que están en todo el país y trabajar con ellos, ver cómo trabajan otras personas. Creo que es muy enriquecedor en ese sentido. Luego el tema de divulgación también, la gente que le gusta la divulgación está muy guay. Así que yo creo que puede ser algo muy enriquecedor durante la residencia, sobre todo eso, para gente que esté muy interesada y para aquel que no lo esté, sí que es muy interesante el tema de la actualización y de la lectura crítica. Aprender cómo leer un artículo porque es una cosa que no está tan clara como creemos. Somos científicos y no está tan claro. Entonces, yo diría esas cosillas. Cualquier residente, si no me equivoco, que sea socio de la SERAM puede participar en el club, si está interesado, ¿no? Sí, así es. Y formáis parte del club residentes, como veo, de toda España, de hospitales de toda España. Sí. Pues sin duda muy enriquecedor, como decías, Ana. ¿Y qué ha sido para vosotras lo más satisfactorio de este tiempo en la coordinación editorial del club? Pues yo creo que, como han dicho mis compañeras, el coordinar grupos tan grandes de residentes, de lugares tan dispares de toda España y ver viendo cómo van saliendo los números mensualmente y va creciendo el club es de lo más satisfactorio y creo que ahí coincidimos las tres. Yo personalmente también me pareció muy satisfactorio cuando el año pasado, por abril, sacamos la edición especial COVID-19 con los últimos trabajos que se habían publicado sobre la enfermedad y fue de las ediciones más descargadas del club e incluso radiólogos de una trayectoria tan grande como Ángel Gallete nos felicitaron y esas de las cosas para mí más satisfactorias que he vivido en el club. Claro, que sea útil lo que hacéis, ¿no?, para los demás. Claro. Y lo que más os motiva para seguir con este proyecto, que ya hemos visto que os lleva tiempo, que lleva esfuerzo, ¿no?, ¿cuál es la motivación ahora mismo más grande que tenéis? Bueno, primero, por lo que comentaban mis compañeras, por el enriquecimiento académico y personal que proporciona ser miembro del club. Pero luego, además, también creo que tenemos una responsabilidad con nuestros predecesores, los que fundaron el club. Creo que ellos, si tuvieron la iniciativa de crear un proyecto como este, se merecen que los que venimos detrás cojamos el testigo y lo hagamos lo mejor que podamos. Y luego también anima mucho a seguir los compañeros. Todos los miembros del club, que son gente, además, muy buena, con ganas de trabajar y de sacar esto adelante, pues se merecen que el club funcione bien. Y, nada, y aparte estamos firmemente comprometidos con la Seram, que siempre nos respalda, nos valora y nos hace las cosas mucho más fáciles. Se motiva bastante. ¿Tenéis nuevos retos, nuevos proyectos para el club a corto o medio plazo? Sé que, Ana, Violeta, vosotros dejáis la coordinación editorial, pero seguro mantendréis esa vinculación, ¿no? No sé, ¿qué cosas están por venir para el club bibliográfico? Pues muchas cosas a más corto plazo, pues mantener este número de miembros activo y seguir y haciéndolo crecer. Sobre todo también seguir formándonos para mejorar la calidad de nuestras revisiones. Y luego ya proyectos más concretos a medio plazo, pues nos interesa mucho seguir tratando temas de actualidad como la inteligencia artificial y luego nuestra voluntad es de colaborar con la revista Radiología, que ya estamos empezando a tener contactos para hacer algunos proyectos. Y luego otros proyectos que tenemos en mente son visibilizar, por ejemplo, las publicaciones que hacen los residentes españoles en las revistas radiológicas. Eso también sería otro de nuestros objetivos a medio plazo. Bueno, pues muy interesantes. Yo os deseo muchísima suerte en esta andadura. Y, bueno, un placer haber contado con vosotras, pues, doctoras implicadas, proactivas, y, bueno, con este proyecto, como digo, tan interesante. Enhorabuena y gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.